Alrededor de cuatro productos de la canasta básica sufrieron un alza para esta semana en los diferentes mercados según el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Esta semana la canasta básica tuvo un aumento de 32 córdobas con 75 centavos. Por ejemplo, ¿qué fueron los productos que aumentaron? Por ejemplo, aumentó el queso de 56 a 60 córdobas. Cuatro córdobas aumentó la libra de queso. El pollo pasó de 44 a 46. Aumentó dos córdobas. Las papas pasaron de 13 a 15 córdobas. Aumentaron dos córdobas. Y digamos el pescado que pasó de 70 a 80 córdobas aumentó 10 córdobas. ¿Qué fue lo que bajó de precio? Bajó nada más el cerdo. ¿Verdad? La posta de cerdo que bajó 10 córdobas. ¿Verdad? Bajó la posta de cerdo. Sin embargo, yo te quiero decir que aunque haya habido esta baja, ¿verdad? Que prácticamente fue solo una. Realmente hay algunos productos que están muy caros. Por ejemplo, en el caso del frijol, pues que se está produciendo bastante frijol, pero lo tenemos a 23 córdobas. Se ha sacado, digamos, frijol más de lo que se esperaba. Sin embargo, esto viene en aumento. ¿Verdad? Nosotros creemos que en el caso del frijol, pues esto tiene que bajar. Ya la producción ya está saliendo. Pomares dijo que aunque el gas licuado mantiene su precio, con la entrada en vigencia del salario mínimo, algunos productos podrían subir su costo. Nosotros creemos que esto no debería de pasar, pues. Porque ¿qué sucede? Cuando el trabajador ya agarra ese aumento salarial, prácticamente ya no hay ningún aumento porque los productos han aumentado de precio. Pues, mira, ya te mencioné para esta semana cuatro productos que son básicos para la dieta diaria de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.